...del marco musical de esta noche a la señora de la dinastía y la madrina, la señora Angie Duvá. ... ...del marco musical de la dinastía y la madrina, la señora de la dinastía y la madrina. Mi vida, un rato juez, que presente por lo que quiero, Hacia un gol, y un nuevo falsedad, en mi acto ha sido, que yo sentía, mi vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Si alguien, alguien me ofendí, hoy la verdad no me arrepiento, Pues yo, yo que salí de mi amor, sin mi profundo, sin mi tiempo, Y tuve, tuve mi expresión, lo que en mi alma me dijera, Y al fin, al fin, al fin, calme mi voz, amé. Y al fin, al fin, al fin, al fin, calme mi voz, amé. En esta vida, hay que luchar, sin escuchar a los demás, Hay que querer, no pierdías, ni recuerdo, hay que olvidar, Yo así viví, yo siempre fui, el imágenes. Y al fin, al fin, al fin, calme mi voz, amé. Y al fin, al fin, calme mi voz, amé. Y al fin, al fin, calme mi voz, amé. Y al fin, calme mi voz, amé. Y al fin, calme mi voz, amé. Y entera, no creo nada, no como los demás, sin valor, sin mirar, pues en esta ciudad hay que luchar sin escuchar las demoras, hay que querer, que antiguo día, y recordar, hay que olvidar, yo así viví, yo siempre fui a mi canal. A mí los vivos, Dios los bendice, gracias por hacerme sentir tan maravillosamente feliz, gracias al Padre por ponerme aquí, mi ángel no me diga que me ha dado, y me ha realizado el sueño de mi vida, cantar en mi cueva. No, por eso, con la esperanza de vernos sonreír, de hacerlos felices, pero solamente tengo una forma de hacerlo, y esa es... A mí me ha realizado el sueño de mi vida, cantar en mi cueva.